Hace mucho que no le hago bromas a Lauri, así que hoy le haremos la broma de la caca falsa. Lau, voy a ir al baño. Dale. Le dije a Lau que me dolía mucho el estómago, así que debía ir al baño. Y con Nutella y la caca falsa le vamos a hacer una pequeña bromita. Coloqué Nutella en muchas partes de su baño para que ella crea que fue que le ensucié todo el inodoro. La verdad es que esto se estaba viendo muy pero muy asqueroso, pero era la idea. También coloqué chocolate sobre la caca y puse la caca en la alfombra. Con papel higiénico y chocolate también hicimos que la bromita fuera más real. Coloqué todo en el suelo y la verdad es que se estaba viendo súper real. Por último le coloqué un spray de pedo podrido para ver su reacción. Vuelve si quieres ver en qué termina todo esto. ¡Gracias! ¡Gracias!